Hola mis corazones, I'm so happy después de meses de esperar esta preciosa cajita, ¿qué creen? Ya está aquí, directamente desde Ucrania, la distribución ya de esta lex. ¿Quién va a pensar que esta cajita chiquita es tanto dinero? Pero ya al fin, al fin, al fin, está aquí. Ahora sí, vamos a quitar esta de aquí. Todo lo que anduvo en Nueva York y todo lo que está ahí. ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Oh my God! Toda la línea de esta lex está aquí. Oficialmente distribuidora, está lex. Gracias, Julia, está aquí. A mandar pedidos.